Para que 1.069 escuelas abran sus puertas este 5 de septiembre en Granma y darle continuidad al curso escolar, se efectuó un encuentro de las máximas autoridades del territorio con directivos académicos y organismos. La directora de educación, al exponer, afirmó, actualizan la cobertura docente. No obstante, hay maestros con la alternativa de estudiantes universitarios, educadores reincorporados y contratos. Los libros están en manos de los alumnos y se entregará una libreta lápices. Entre los materiales con déficit figura el jabón y las escobas. En la reunión, el cárnico aportó productos para limpiar y Capón Ápoles afirmó que el curso escolar es de todos. Me puedo asegurar que los mismos problemas que tenemos, de limitaciones, los que tienen los compañeros de educación, que la mayoría se ha pasado todo el curso. Miren, no han descansado en un grupo en agosto porque han estado en actividad de enfrentamiento, de apoyo, etc. Cuando usted lo suma, no han descansado. Sencillamente ha contribuido a la estabilidad y a la permanencia de un grupo de asuntos de los municipios y provincias. Entonces, aquí todo el que tiene que asegurar algo, yo sé las medidas que usted tiene, pero si hay que llenar en un tiempo establecido, se revisa. No puede faltar una vianda. Aquí no puede ser que un círculo no tenga leche, ni un círculo no tenga apoyo. Yo esos temas tienen que revisarse. Pero nada, nada, nada que afecte. La continuación del curso escolar y menos un círculo infantil. La transportación, uno de los aseguramientos más críticos, se indicó resolver con alternativas que garanticen. Asimismo, se exige a la eléctrica, acueducto, la EMPA, agricultura, garantizar soluciones locales a partir de un estricto control. Tenemos que llevarlo a nivel de detalle día a día. Nosotros no tenemos modo de organizar el proceso docente, educativo, ni ningún proceso económico, social en la provincia, ni en el país, ni para un mes, ni para 15 días, ni para una semana siquiera. Porque es muy cambiante todo lo que nos está ocurriendo por razones obvias y que reiteramos, todos las dominamos. Esto requiere de nosotros proactividad, requiere mayor nivel de comunicación. La universidad explicó que reinicia con una matrícula de más de 11.000 estudiantes. Está completo el claustro académico y se atienden las particularidades de alumnos con asignaturas en exámenes mundiales, otros prácticas laborales e intensivos de inglés. La comunidad universitaria tiene una difícil situación con el nodo central que no permite la conectividad. A esto se agrega lo disperso de las facultades, situación que exige, se cumpla con lo acordado del traslado de local. También fue evaluado que Ciencias Médicas continúa el curso con más de 7.000 alumnos en 10 modalidades. Realizarán los mundiales pendientes, defensas doctorales, hay disposición de la bibliografía, sin embargo, la situación del agua es difícil en Manzanillo. Ciencias Médicas llegará en octubre próximo al 40 aniversario de su fundación. Oportunidad para nuevos compromisos. Las instituciones educativas del INDER y Cultura asimismo laboran y tienen las condiciones para la continuidad. La llegada del 5 de septiembre reafirma la valía de la unidad y apoyo porque el curso escolar es de todos. Teresa Armesto, en directo. Gracias. Qué estamos haciendo. Gracias. 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 Gracias por ver el video